La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 23 de septiembre del 2018 domingo de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario de la feria salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias venid aclamándolo con cantos venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya himno primicias son del sol de su palabra las luces fulgurantes de este día despierte el corazón que es dios quien llama y su presencia es la que ilumina jesús es el que viene y el que pasa en pascua permanente entre los hombres resuena en cada hermano su palabra revive en cada vida sus amores abrite el corazón es el quien llama con voces apremiantes de ternura venid habla señor que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha el día del señor eterna pascua que nuestro corazón inquieto espera en ágape de amor ya nos alcanza solemne memorial en toda fiesta honor y gloria al padre que nos ama y al hijo que preside esta asamblea cenáculo de amor le sea el alma su espíritu por siempre sea en ella amén el árbol de la vida es tu cruz oh señor antífona del salmo primero dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin no así los impíos no así serán paja que arrebata el viento en el juicio los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el árbol de la vida es tu cruz oh señor yo mismo he establecido a mi rey en Sion mi monte santo antífona del salmo dos porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de hechos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi rey en Sion mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servita al señor con temor renditele homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina porque se inflama de pronto su ira dichosos los que se refugian en él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo mismo he establecido a mi rey en Sion mi monte santo tú señor eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza antífona del salmo 3 señor cuántos son mis enemigos cuántos se levantan contra mí cuántos dicen de mí ya no lo protege dios pero tú señor eres mi escudo y mi gloria tú mantienes alta mi cabeza si grito invocando al señor él me escucha desde su monte santo puedo acostarme y dormir y despertar el señor el señor me sostiene no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor levántate levántate señor sálvame dios mío tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla rompiste los dientes de los malvados de ti señor viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza la palabra de cristo habite con toda riqueza en vosotros exhortando mutuamente con toda sabiduría primera lectura comienza el libro de tobit capítulo primero piedad del anciano tobit historia de tobit hijo de tobiel de ananiel de audet de gabael de la familia de asief de la tribu de neftalí deportado desde tisbe al sur becadés de neftalí en alta galilea por encima de jazor detrás de la ruta occidental al norte de safet durante el reinado del salmanazán rey de asiria yo tobit procedí toda mi vida con sinceridad y honradez e hice muchas limosnas a mis parientes y compatriotas deportados conmigo a nínive de asiria de joven cuando estaba en israel mi patria toda la tribu de nuestro padre neftalí se separó de la dinastía de david y de jerusalén la ciudad elegida entre todas las tribus de israel como lugar de sus sacrificios en la que había sido edificado y consagrado a perpetuidad el templo morada de dios todos mis parientes y la tribu de nuestro padre neftalí ofrecían sacrificios al becerro que jerobán rey de israel había puesto en dan en la serranía de galilea mientras que muchas veces era yo el único que iba a las fiestas de jerusalén como se lo prescribe a todo israel una ley perpetua yo corría jerusalén con las primicias de los frutos y de los animales con los diezmos del ganado y la primera lana de las ovejas y lo entregaba a los sacerdotes hijo de aarón para el culto el diezmo del trigo y del vino del aceite de las granadas de las higueras y demás árboles frutales se lo daba a los levitas que oficiaban en jerusalén el segundo diezmo lo cambiaba en dinero juntándolo de seis años y cuando iba cada año a jerusalén lo gastaba allí el tercer diezmo lo daba cada tres años a los huérfanos y viudas y a los prosélitos agregados a israel lo comíamos según lo prescrito en la ley de moisés acerca de los diezmos y según el encargo de débora madre de mi abuelo ananiel porque mi padre murió dejándome huérfano de mayor me casé con una mujer de mi parentela llamada ana tuve de ella un hijo y le puse de nombre tobías cuando me portaron a asiria como cautivo vine a nínive todos mis parientes y compatriotas comía manjares de los gentiles pero yo me guardé muy bien de hacerlo y como yo tenía muy presente a dios el altísimo hizo que me ganara el favor de salmanazar y llegué a ser su proveedor hasta que murió yo solía ir a media y allí hacía las compras en casa de gabael hijo de gabril en raguez de media donde dejé en depósito unos sacos con cuarenta robas de plata cuando murió salmanazar su hijo senakerip le sucedió en el trono las rutas de media se cerraron y ya no pude volver allá en tiempo de salmanazar hice muchas limonas a mis compatriotas di mi pan al hambriento y mi ropa al desnudo y si veía algún israelita muerto y arrojado tras la muralla de nínive lo enterraba así enterré a los que mató senakerip al volver huyendo de judea el rey del cielo lo castigó de sus blasfemias y él despechado mató a muchos israelitas yo cogí los cadáveres y los enterré a escondidas senakerip mandó buscarlos pero no aparecieron un ninivita fue a denunciarme al rey diciendo que era yo el que los había enterrado me escondí y cuando me cercioré de que el rey lo sabía y que me buscaban para matarme huí lleno de miedo entonces me confiscaron todos los bienes se lo llevaron todo para el tesoro real y me dejaron únicamente a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías no habían pasado cuarenta días cuando a senakerip lo asesinaron sus dos hijos huyeron a los montes de Ararat y su hijo Azaradón le sucedió en el trono Azaradón puso a Ajicar hijo de mi hermano Anael al frente de la hacienda pública con autoridad sobre la administración Ajicar intercedió por mí y pude volver a Nínive durante el reinado de senakerip de Asiria Ajicar había sido copero mayor canciller tesorero y contable y Azaradón lo repuso en sus cargos Ajicar era de mi parentela sobrino mío durante el reinado de Azaradón regresé a casa me devolvieron mi mujer Ana y mi hijo Tobías responsorio Tobit hacía muchas limosnas a sus compatriotas daba su pan al hambriento y su ropa al desnudo y si veía algún israelita muerto lo enterraba salía a visitar a todos los cautivos y les daba consejos saludables y si veía algún israelita muerto lo enterraba segunda lectura del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores sobre los cristianos débiles a los malos pastores a los falsos pastores a aquellos pastores que buscan sus intereses personales no los de Cristo Jesús les dice el Señor no fortalecéis a las débiles en efecto estos pastores se aprovechan de la leche y de la lana de sus ovejas pero descuidan en cambio el bien de su rebaño y no fortalecen a las ovejas débiles según creo existe diferencia entre la oveja simplemente débil y la oveja propiamente enferma aunque algunas veces a la débil se la llame también enferma me gustaría hermanos llegar a explicaros esta diferencia que media entre lo simplemente débil y lo propiamente enfermo intentaré hacerlo en la medida en que soy capaz de comprenderlo otros habrá sin duda que o porque son más peritos en la escritura o porque habrán alcanzado una luz más abundante podrán hacerlo mejor yo os diré simplemente lo que comprendo a fin de que ya desde ahora no os veáis totalmente privados del conocimiento de la escritura débil es aquel de quien se teme que pueda sucumbir cuando la tentación se presenta enfermo en cambio es aquel que se haya ya dominado por alguna pasión y se ve como impedido por alguna pasión para acercarse a Dios y aceptar el yugo de Cristo pensad en aquellos hombres que tienen ya deseos de vivir virtuosamente que se esfuerzan por ir adquiriendo las diversas virtudes y que con todo están menos dispuestos a sufrir lo que es malo que a realizar lo que es bueno en realidad la fortaleza cristiana incluye no solo obrar lo que es bueno sino también resistir a lo que es malo quienes por tanto desean sinceramente practicar la justicia pero no quieren o no se ven aún con ánimos para tolerar los sufrimientos estos tales son los débiles en cambio los que se entregan a la vida mundana y viven cautivos de alguna mala pasión estos están alejados incluso del bien obrar no tienen fuerzas ni posibilidades de obrar el bien y por ello podemos llamarlos con toda propiedad enfermos de esta forma tenía enferma el alma aquel paralítico cuyos portadores al ser impedidos por la multitud de poder presentar ante el señor al que llevaban en la camilla abrieron un boquete en el techo de la casa para lograr su intento es como si tú intentaras hacer algo parecido con tu alma abriendo un boquete en el techo para poner ante el señor el alma paralítica con sus miembros totalmente inmóviles quiero decir el alma vacía de buenas obras llena en cambio de pecados y enferma por sus muchas pasiones si pues ves que todos tus miembros están sin movimiento y que tu alma está como paralítica pero deseas llegarte al médico y quieres mostrarle lo que está oculto quizás este médico habita en tu interior y tú que desconoces el sentido oculto de la escritura no has advertido su presencia abre un boquete en el techo y colócate como aquel paralítico ante Jesús habéis escuchado ya lo que se dice a los que no actúan y descuidan su deber pastoral no vendáis a las heridas ni recogéis las descarriadas os lo hemos ya recordado la oveja estaba herida por el miedo de las tentaciones y el pastor le hubiera podido dar un remedio para esta herida es decir hubiera podido recordarle aquellas palabras de consuelo fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis por el contrario él dispondrá con la misma tentación el buen resultado de poder resistirla responsorio me echo débil con los débiles para ganar a los débiles me echo todo para todos para salvarlos a todos todo esto lo hago por el evangelio para ser partícipe del mismo me echo todo para todos para salvarlos a todos himno señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos oremos oh dios has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos dice la palabra de dios en filipenses capítulo 4 versículo 19 así que mi dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en cristo jesús señor jesús provee de esas misericordias de esas bendiciones a todos estos tus hijos que hoy están en unión a nuestra oración y bendícelos desde el cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén